bienvenidos una vez más a este espacio yo soy abuelo vázquez yo me dedico a vender productos en amazon a tener un podcast y a crear contenido aquí en youtube pero también me dedico a crear contenido de forma escrita no es mi fuerte por lo cual yo utilizo inteligencia artificial para crear texto y le voy a enseñar cómo yo lo hago con esta herramienta que es muy fácil de utilizar la herramienta que yo estoy hablando se trata de writer y te ayuda a escribir blogs te ayuda a escribir facebook acts te ayuda a escribir landing page te ayuda a escribir descripciones de producto a correo electrónico y un sinnúmero de producto o material para tu negocio para tus para tu servicio entonces lo que me gusta de esta herramienta es el tiempo que yo me ahorro al escribir porque obviamente el tiempo es dinero y hablando de dinero yo tienen tres planes un plan gratuito que tiene 100 mil caracteres por mes lo puedes utilizar ahora mismo puedes utilizar la versión plata que son nueve dólares y tiene 100 mil caracteres al mes o tiene la versión premium o ilimitada que es la que yo utilizo que son 29 dólares al mes y tiene dos meses gratis para utilizar yo te recomiendo esta esta opción que es la que tú vas a ver ahora como yo voy a trabajar pero puedes utilizar cualquiera de ellas tienes el enlace en la descripción de este contenido luego vamos a ir a la parte de escribir por ejemplo si yo elijo inteligencia artificial para escribir texto cuando vamos aquí lo primero que vamos a hacer es elegir el idioma que tú quieres escribir yo como utilizar español puedes utilizar el estilo o el tono del 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 contenido por ejemplo me gusta escribir convence convence convencimiento convencional para convencer personas cuando yo quiero vender productos por ejemplo cuando quiero escribir una descripción de un producto cuando yo quiero escribir un email cuando quiero escribir por ejemplo una una un anuncio en facebook o en instagram o lo que sea pues utilizo esta versión si yo estoy escribiendo algo más informal o divertido puedo utilizar informativo que quiero escribir un artículo solamente dando información o si quiero poner algo como divertido cuando voy a escribir texto para las redes sociales tú va utilizando cualquiera de ellos y vas vas probando cuál te gusta más según en qué situación tú te encuentres luego lo que tenemos que elegir es la palabra vamos digo tenemos que elegir el caso que queremos escribir o qué tipo de contenido que queremos escribir en este caso vamos a empezar primero con un blog o online me va a escribir diferentes líneas de un blog y desde ahí vamos a tomar como esas son las ideas y de ahí no vamos a dar más contenido a esa idea lo vamos a desglosar más un poco más entonces cogemos esta idea idea de blog escribir el texto que queremos que sería por aquí y luego eliges el número de varias y de variantes ya me gusta elegir tres variantes y yo siempre elijo la que más me gusta y la versión la dejo siempre en óptima luego de porque tengo todo ya elegido voy a elegir la una un archivo donde yo voy a organizar todos los artículos por ejemplo aquí veis que yo tengo muchos artículos que donde yo voy escribiendo todos los artículos que voy escribiendo y lo voy organizando por ejemplo si hago para una descripción de youtube para ejemplo si un post en instagram si quiero escribir la descripción de un podcast si quiero escribir email si quiero escribir algún short para productos afiliados cualquier de esas opciones yo la tengo ya su su en su propio archivo para tenerlo organizado entonces voy a elegir esta web a will lo y aquí por ejemplo te voy a enseñar uno que yo escrito como he dicho lo bueno es que podemos ahorrarnos mucho tiempo por ejemplo en este artículo si vamos a la parte de arriba a la derecha tenemos que tiene mil mil seis mil 68 palabras y tiene seis mil trescientos caracteres como es un tema que yo domino que es lo que yo me dedico pues obviamente yo sé de lo que estoy hablando y sé a dónde cuáles son los puntos que yo quiero resaltar en este artículo y luego voy pongo imágenes para que le doy más mejor experiencia al lector entonces vamos a crear un artículo no solamente pensado en que la persona lo obtenga mucha información sino también para que esté pensado con el seo para que esté optimizado en la búsqueda de internet entonces por ello también podemos nosotros elegir los títulos y ponerlo aquí con header por ejemplo header 1 header y lo siguiente este que tú es aquí está seleccionado otra cosa ya nosotros por ejemplo si escribimos algo por error y luego queremos volver atrás pues solamente le damos control z y volvemos otra vez y volvemos a la anterior otra cosa que tenemos aquí arriba también le puedes dar a este que a esta flecha que está arriba a la derecha y te lo devuelve a como estaba lo otro que tenemos aquí en lo visual a lo mejor a ti no te gusta como lo tengo yo yo lo tengo en versión oscura pero si vas arriba a la derecha el modo le puedes cambiar el modo y lo puede poner una versión más clara no sé cómo te gusta a ti pero vamos a dejarla así para que tú veas lo que estamos hablando y el contenido entonces yo lo voy a dar hacia atrás y vamos al texto que yo he elegido anterior de inteligencia artificial para escribir texto como ves aquí me ha dado ya tres versiones tengo una esta sería una completa que la tengo hasta aquí abajo sería una que me ha descrito y me dice asistencia de asistentes de escritura de inteligencia artificial y cómo y cómo pueden ayudar con cinco casos de uso sorprendentes asistentes de escritura de inteligencia artificial y cómo pueden ayudar con más de cinco casos de uso sorprendentes ese sería el título y como ve automáticamente tiene el header one por ejemplo tenía la introducción que es un asistente de escritura y a y cómo funciona realmente esto sería el encabezado pero también me da claves palabras clave para que esté optimizado para el ceo entonces me queda una palabra clave dos palabras clave 3 cuando yo tengo si me parece que ahora añadir algo por ejemplo le añado una por ejemplo selecciono todo este es toda esa palabra clave más el título y le doy aquí voy a escribir que me escriba un párrafo porque yo solamente tengo una línea un texto o un subtexto un subtítulo entonces yo como ve ya me ha dado aquí en lo que es el la introducción correcta un asistente artista un asistente de escritura de inteligencia artificial es un software que puede generar contenido basado en un tema o palabra clave determinada se puede usar para crear publicaciones de blogs artículos informe libros etcétera entonces aquí vemos ya que tenemos todo esto y me hace una pregunta ok y yo tengo estoy contento con esto pues lo que yo haría pues obviamente estas claves esta palabra clave me la borraría y yo me la guardo me gusta guardarme la en otro documento otro archivo lo que no me gusta lo puedo borrar simplemente y le puedo dar le podemos ir dándole diferente sentido a nuestro artículo obviamente dependiendo el tema que tú vas a hablar y que tanto todo domina ese tema pues tú vas a ir dándole vida a todo a tu artículo y luego la conclusión pero también me gusta escribir alguna llamada a la acción suscríbete al canal si este gusta de contenido por ejemplo o descarga te el ebook si quieres vender en amazon o alguna llamada a la acción por ejemplo compra este programa con el enlace que tienes a la descripción cualquier llamada a la acción que sea importante para tu artículo perfecto o por ejemplo si estamos hablando artículo podríamos poner aquí las redes sociales de el escritor y pues llamada a la acción oye me siguen en las redes sociales por ejemplo ok una vez que nosotros tenemos este artículo yo vengo aquí y puedo decir ok quiero continuar escribiendo este esta conclusión para que me dé más información sobre este tema y automáticamente ve como me empieza a escribir mientras yo voy hablando lo que debemos entender es que es una inteligencia artificial por lo cual necesita una pequeña ayuda por ejemplo ese texto tan grande obviamente yo no lo dejaría así yo vendría hasta por aquí ok y como vemos aquí me habla de introducción no quiero que me hable de introducción por ejemplo le daría un poco de formato para que quede mejor y por ejemplo ya terminaría con la llamada la llamada a la acción y ya yo tendría un artículo tengamos un artículo bastante completo que otras textos podemos escribir con esta con este programa de inteligencia artificial bueno podemos venir aquí y tenemos una de las que a mí me gusta o la que yo siempre utilizo son las preguntas para alguna entrevista de trabajo o para el podcast que yo tengo aquí hago un resumen de la persona con que yo quiero hacer la entrevista y el contexto que yo quiero por ejemplo si quiero hacer un podcast para un para un contenido del canal pues obviamente hago preguntas sobre esto si yo quiero hacer preguntas sobre un nuevo asistente virtual pues hago preguntas sobre un nuevo empleado para el negocio y le doy la guía de cómo tiene que escribirme las preguntas otro tipo de texto que podemos hacer por ejemplo son idea de post o de de capción para las redes sociales vamos a escribir el mismo título de este artículo para que me haga un post sobre esto otro de los textos que me gusta hacer a mí son anuncios de facebook twitter o linkedin o cualquier anuncio que yo quiera publicar por ejemplo google adwords lo que yo me gusta hacer por ejemplo vamos a buscar un producto aquí tengo un producto que se llama blande jet 2 sería este que tenemos por aquí vamos a coger el nombre primero ponemos el nombre del producto aquí y luego le vamos a poner una descripción algunas características de ese producto o algunos beneficios de ese producto por ejemplo si venimos para aquí vamos a encontrar aquí tenemos la descripción de este producto vamos a ponerlo en español y aquí vemos las ventajas del producto pues por ejemplo como vamos a coger dos así muy simple aquí tenemos todos ejemplos como vemos tenemos 200 caracteres como máximo y estoy utilizando 180 aquí tengo dos he cogido dos beneficios y le doy a escribir tengo tres variaciones y quiero aquí no tenemos inspiración al aquí tendríamos que cambiarlo ok porque si queremos vender lo que tenemos es buscar un un tono de convencimiento que tenemos aquí y por ejemplo si tú miras con el anterior lo pone toma tu pastel de verlo también como que tu nueva bebida favorita no contó conformes con menos o sea como que eso es como que no vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en esta opción de convencimiento y vamos a darle otra vez y aquí tengo ahora vea cualquiera parte mezcla me ha cambiado este sería el nombre del producto blande jet que me lo ha cambiado entonces yo tendría que poner aquí blend jet 2 y diría blend jet 2 es el único que debe tomar para los viajes en movimiento es compacto y ligero pero suficientemente potente para mezclar cualquier cosa que necesite desde batidos hasta jugos frescos ya que estás en camino en el mejor viaje de tus amigos lleva aprendido contigo a todas partes por ejemplo esto sería un buen texto para nosotros empezar lo que es un anuncio de facebook google o lo que tú quieras entonces ellos son las mayoría de los textos que a mí me gusta hacer pero como hemos mencionado aquí tienes un sinnúmero más muchas gracias por llegar hasta el final de este contenido yo te pido que por favor te suscribas al canal y que me le des un me gusta a este contenido si tienes alguna persona que le podría interesar lo puedes se lo puedes enviar o también puedes mandarme alguna pregunta o alguna sugerencia sobre algún contenido que tú quieras ver próximamente muchas gracias nos vemos en el siguiente